Llueve, en esta embarcación sin madrugada llueven las sombras, se derrumban los reinos del amor y vuelan las mariposas blancas como flores silvestres, tras la nube más negra se concentran los vientos noticiosos, sedientos, llueve, desfilan los recuerdos, historias de pasión con incendios, temblores o viva muerte, mágicas visiones en el aire ruedan a la tiniebla, llueve, en esta embarcación sin madrugada no hay recobro posible, cerrado el horizonte, llueve.